Llévate mis años, llévate mi vida Me importa poco lo que pueda suceder Este maldito cáncer que cargó de mi sonrisa Ya echó bastante para retroceder Si ha de morir, que sea sin estar pa' durar Si ha de partir y que sea por mi voluntad Toma mi mano y demos fin a esta tortura Dame la llave hacia la eternidad Dame el tiro de gracia Dejemos fin a esta bonita Esta enfermedad nace Cada vez más triste en mi partida Dame el tiro de gracia Oh, yo te amas, no quiero Ver mis horas, mis segundos Espadecerte entre mis dedos Hey Dame el tiro de gracia Si ha de morir, que sea sin estar pa' durar Si ha de partir, que sea por mi voluntad Toma mi mano y demos fin a esta tortura Dame la llave hacia la eternidad Dame el tiro de gracia Dejemos fin a esta bonita Esta enfermedad nace Cada vez más triste en mi partida Dame el tiro de gracia Otro día más Otro día más no quiero Ver mis horas, mis segundos Desvanecerse entre mis dedos Ver mis horas, mis segundos Desvanecerse entre mis dedos Y me da mentiros Gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos